Entregan equipo a municipalidades para trabajar en el tema de medio ambiente. Nos amplía la información Flor de María Bolaños de las Naciones Unidas, quienes donaron el equipo. Así también el señor Ludin Ríos, coordinador del proyecto, nos habla de los costos de esta donación. Así es. Este es un equipo, es equipo material, es básicamente una estación para las personas que están a cargo de las oficinas forestales o de ambiente, dependiendo de las municipalidades. Consiste en un escritorio, en una computadora, en un traje específicamente para incendios, un GPS y otro equipo similar, específicamente para darle una buena gestión al bosque, un buen manejo sostenible del bosque, etc. Esto se integra no solamente como un equipo y un fortalecimiento a las municipalidades de manera tangencial, pero adicionalmente a eso es muy importante porque va a venir a fortalecer el quehacer de estos técnicos. Adicional a esto, estamos acompañando o facilitando un proceso de fortalecimiento técnico de estas personas de las municipalidades para que hagan una gestión más eficiente de los recursos. ¿Cuántas municipalidades y de dónde son? Claro que sí. Son 15 municipalidades, básicamente del corredor seco del suroriente. Jalapa, Juteapa, Santa Rosa, usted puede ver el listado allí, están interconectadas. Y tienen ciertos polígonos de bosque que son muy importantes para el país, un bosque seco, que tiene una biodiversidad específica muy distinta a otras regiones del país. Es por eso que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales identificó como área prioritaria para esa intervención del proyecto de manejo sostenible de los bosques en esta región. ¿Cuánto es el costo del equipo? El costo del equipo, va a tener que preguntárselo al coordinador específicamente, porque eso sí no se lo podría decir en este momento, no recuerdo. Don Buenos Ríos, ¿se entrega equipo a las municipalidades? ¿De cuánto es el costo de este equipo? Estamos en el orden de más o menos 60 mil quetzales. ¿60 mil quetzales para todas las municipalidades? No, por cada municipalidad. ¿En total cuántos son los proyectos? Son 15 municipalidades con las que estamos trabajando. ¿Con los 60 mil por cada uno? Es correcto. ¿Qué se pretende realmente con esto? Bueno, lo que se pretende es fortalecer las capacidades locales de las municipalidades para que ellos puedan tener las herramientas necesarias para hacer una gestión apropiada de todos los bienes y servicios naturales de cada uno de sus municipios. Que en determinado momento miren el tema del bosque, el tema del ambiente, no como un dolor de cabeza, sino que como una oportunidad que les pueda generar recursos para ellos poder implementar y tener una mejor respuesta hacia las comunidades y hacia los usuarios. ¿Ahora qué esperan ustedes? Pues nosotros lo que esperaríamos es realmente que las municipalidades se vayan apropiando de todas estas iniciativas. Que lo miren no como que es la ayuda que viene de siempre, sino que es como que herramientas. Estamos dándole herramientas para que ellos les permitan ir creciendo y aplicando buenas prácticas. Eso es lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? ¿Su cargo, perdón? Coordinador del proyecto de bosques. ¿De dónde es usted? De PNUD. Gracias. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Gracias.